Soy Alfonso Celis, piloto de la escudería Junkos Racing. Aquí estamos desde Birmingham, Alabama, en Barmer Motorsports Park. Y bueno, listos para comenzar el fin de semana. ¿Por qué decidí abandonar un poco el sueño de la Fórmula 1 y cambiarme para Estados Unidos? Es que llevo muchos años ahí. Yo este año esperaba conseguir un lugar y al no hacerlo, bueno, se abren más puertas para mí. Y yo creo que lo que quiero es correr, ¿no? Al final estar de reserva tantos años, pues yo creo que deja de ser divertido, ¿no? En el fondo yo soy un piloto nato y yo lo que quiero es competir. En general, no solo para Argentina, para cualquier país y para cualquier piloto que desea llegar a la Fórmula 1, pues este es un sueño y una meta que comienza casi casi que con tus primeras palabras, ¿no? Desde muy pequeño tienes que empezar con el karting y después de ello ya viene el sacrificio de dejar a la familia, en nuestro caso como ser de Latinoamérica, es emigrar a Europa y estar ahí desde muy pequeño, ¿no? Trabajando ahí, que te agarre algún equipo grande, alguna marca y en base a eso, pues comenzar a trabajar con ellos. Estados Unidos es algo que no conozco, entonces es un reto nuevo para mí, pero a su vez un reto que me llena de mucha ilusión, sobre todo al ser los autos todos iguales, al ser parejos, bueno, uno puede luchar, ¿no? Por la punta, por estar ahí adelante y yo creo que eso como piloto motiva bastante. Eventualmente en términos de patrocinio yo creo que el budget para correr en IndyCar es más accesible que los budgets para estar quizá en Europa o en otras partes del mundo, ¿no? Gracias por ver el video.